Hola queridos suscriptores, buena tarde de día viernes. Los estoy saludando por acá. Estoy como en un patio de... me encantan estas cosas. En un patio de comida. Me pasé así como rapidito a tomar un café y a hacer este video, no hay nadie. Bueno, les quiero contar que en la mañana estuve bien descorazonada, chiquillo bien, descorazonada, como... es algo de no creer, es algo de no creer, en realidad. Mira, da lo mismo que la Pikachu y este gallo que se parece al chupacabra, el Gutiérrez. Igualito al chupacabra, pues es que es verdad. Ya, entonces, van a votar en contra. Qué bueno que voten en contra. Da lo mismo, me importa tres hectáreas de lo que usted quiera. Pero, ustedes saben que yo estoy en Twitter, yo regresé a Twitter. Yo estuve en Twitter hace muchos años. Muchos, muchas cosas. Volví a Twitter. Creí que era el momento en el que pasaba, a principios de año, importante. Volver. De hecho, no sé si lo ha sido o lo fue. Yo no trato de convencer nunca a nadie. ¿Se han fijado? Yo digo las cosas, los dejo ser. Y por eso ese éxito que tenemos en el canal de respetar, ¿no? Aunque no aceptemos a ningún zurdo, da lo mismo. Pero igualmente no somos todos clones, po. Entonces, les contaré que hace harto frío, ¿ah? Hace bastante frío hasta ahora. Yo estoy esperando por mi cafecito. Un cafecito bien, bien de grano. Oye, chiquillos, me van a creer que en Twitter, gente... A ver, voy a hablar más rápido para que el video vaya. Porque los cortan. Gente de 90, 50, 80 mil, 110. Yo tengo muchos menos seguidores. Porque acá hablamos de suscriptores en YouTube o también seguidores. Pero los suscriptores... Es lo importante, porque con los suscriptores hacemos nuestra familia, nuestra comunidad. Miscelánea de actualidad. Política, por último. Ninguno de nosotros somos expertos. Y esa es la gracia. Que nos consultamos, nos preguntamos, nos reímos. Es maravillosa. Yo les digo. Por eso siempre les digo, chiquillos, por favor. Vayan al otro canal. Sonrisas chilenas. Porque yo no conozco otro canal, de verdad. Se los digo con mucho sentimiento. No conozco otro canal tan desmadrado como este. Que las cosas se dicen por su nombre. Lo que uno piensa. Y ustedes escriben lo que se les antoja. Tampoco andan con tanto cuidado, ¿no es cierto? Ya. ¿A dónde está el video que estaba descorazonada yo? Gente inteligente. No como güeyones así que... Ay, que me van a dar 500 lucas. Que aquí... Que romantizaron el gobierno y la güey. Ahí está la cagada. Porque yo conozco más de 5 personas que votaron por el bobo. Y están súper arrepentidos, po. Ah, se dan todos los días a cabezazos en la muralla, po. Bueno, entonces esa es la verdad. Y yo entiendo cómo esta gente... Les voy a mostrar el cuadrito. Es un cuadrito azul que no sé si ustedes lo tienen. Lo deben tener. ¿Qué es? No les creo nada. Porque primero hay que leer. Hay que leer. No hay que ser tan tan así de la selva. Aunque tengan lo que tengan. Aunque sean multimillonarios, multistudiosos, güeyones, deténganse. Resulta que hay un grupo que son los consejeros. No es cierto que son republicanos. Pero hay otro grupo que tiene que... El otro grupo tiene que aceptar. Está bien las enmiendas. Pero ninguna enmienda ha sido aprobada. Ahí está. Es el grupo de consejeros que... Esos son los... Los consejeros son los republicanos. Y los otros tienen otro nombre. Qué mierda que no me acuerdo ahora. Tienen que pasar... Congresistas. Congresistas. Tienen que pasar por... Digamos, por el grupo congresista para ser aprobados. Entonces la gente está tan asustada. Están tan porquejados. Y dijo... Vamos a ir a otra... A una tercera constitución. Ay, no. Yo no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. Aquí hay una Trump y la weá. No la Trump. Entonces van a votar. Patriotas como yo. Van a votar. Así nomás van a votar... Gente. Pero que tienen sus weá. En contra. Hasta morir. En contra. Me dolía la cabeza. No podía. No podía. Tenía que salir. No podía. Puta, no había que hacer conmigo. Que tú les veías en contra. Cuenta hasta la muerte. Vivir o morir con gloria. ¿Qué pone? Lo mejor. Mi voto último es a favor. Yo dije... Este conche su madre. Me iba. Me iba a las cuentas. Por 50.000, 90.000. Entonces yo publiqué hartas cosas también. Por bien dura. Bien fuerte. Y oye que ustedes se han enterado. Que no son los consejeros lo que mandan. Es el grupo de congresistas. Congresistas creo que se llaman. Es que tienen que aprobar. Y de aquí a que vayan a aprobar. La no contribución. Que los papás acá. Que la otra cuestión para allá. Que los nombres en las calles. Así que todas esas cosas. Todas esas cosas. Tienen que ser... Tienen que pasar por otro grupo. ¿O ustedes creen que los consejeros mandan? El borde 5. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que lo van a remover? No van a remover ni una cosa. Como se dan cuenta. Yo estoy súper señorita. Aparte que estoy avisando. Que el día domingo tipo 7 y cuarto. Este domingo vamos a tener un encuentro. Ya. Bueno nosotros tenemos un canal amigo. De plumita. Es un canal amigo. Porque es un canal. De tan buenas fibras. Ella está en Estados Unidos. Ella está casada con un carabinero jubilado. Ella da todo. Yo no sé. Somos muy distintas las dos. Ella yo creo que es un ser de luz. Es un ángel. Pero no llevamos tan bien. Claro que somos distintas. Ella. No sé. Tiene una paciencia. Así que yo. Yo creo que tendría que reencarnar tres veces para tenerla. Pero ella es así. Y es súper. Todo el mundo la quiere. Entonces. Bueno. Lo que está pasando acá en Chile. Es algo de. Lo que yo vi en la mañana. Pero gente. Sí. A mí. A mí. A mí. Que me saludan todos los días. Que me despido de ellos de todos los días. Pero amiga. Hay que leerlo. Hay que ver si nos conviene. Yo no leo ni una hueá. A mí no me estén diciendo nada. Yo soy igual que acá. A mí. Y yo no sé si lea. A lo mejor leo para ver la cochita que está. Eso. Eso nomás. Pero yo no cambio de opinión. Si los políticos nos han hecho mucho daño. ¿Cómo se le ocurre? En casa. Primero va de Estados Unidos. Después desaparece. Yo después agarré un líder nefasto. Y ustedes saben. Ya me salí de eso. Nefasto. Estamos solos. Después ahora aparece con una cuestión por todo Chile. Creo que se llamaba Tequero Chile. Ni me enteré tanto. Va a votar a favor. Pero ¿qué pretenden? O sea. Estamos todos. Votamos a favor. O sea. Yo no. Yo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Yo se los dije. Yo voto en contra. Porque yo he leído. Yo sé. Que todas estas porquerías. De todas estas cuestiones. Que es de la. ¿Por qué yo voté por republicano? Para saber lo que estaba pasando adentro. Y todas las demás cosas. Pero ¿ustedes creen que yo me voy a tragar? Que las propuestas son propuestas. Busquen en Google. Propuestas. La propuesta es propuesta. No es que esté. Que esté ya. En vigencia. En vigencia. Todo lo que puedan creer ustedes van a estar en dos o tres años más. ¿Qué cosa? La gente está aterrada por lo que dijo Hadoe. ¿Qué dijo Hadoe? Que no. Que pasara lo que pasara. Y vamos a tener que volver a votar una tercera. ¿Cómo se lo ocurre? Y hay gente tan simpática también en Twitter. Que dicen. Ah. ¿A quién le importa lo que dice Hadoe? A mí no me interesa. Encontro. Así cortito. Pero yo hago unas tremendas cuestiones. Y retuiteo cosas importantes también. Pero encuentro el colmo que la gente. Gente con educación. Gente que sabe cosas. No como en los campamentos. Yo creo que hay gente que en los campamentos ni se enteraron. Esa gente. Esa gente humilde. Yo creo que ni se enteraron que les robaron su plata. Porque desgraciadamente, amigo. Desgraciadamente. Esa pobreza infinita va con la ignorancia. Y eso quiere que seamos. Eso quiere que seamos este gobierno. Por eso nos juntamos. Y ahí yo les cuento más. Me dicen que se me olvidó lo que dije. Lo que no dije. Lo que anduve. Ya. Un besito. Los quiero mucho. Y ya nos estamos juntando. Pero está la cagada. Está la cagada. ¿Cómo se les ocurre? O sea, por una cuestión que yo se las voy a mostrar. Que son propuestas. Todavía ni siquiera piensan. Tienen que pasar por los congresistas. Claro, congresistas se llaman. No. Entonces, pues como me dicen acá algunos. Que a veces yo me molestaba. Disfruten lo dotado. Exactamente. Ahí no nos va a salvar nadie. En contra tiene que ganar. Un beso. Nos vemos.